Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora María Cecilia Daro y vamos a continuar con la unidad de cálculo diferencial de funciones reales de variables reales. En esta oportunidad trabajaremos con el ejercicio 8 doble I y realizaremos el inciso A. En este ejercicio vamos a utilizar los conceptos de la aplicación geométrica de la derivada y las aplicaciones de la derivada. La consigna del ejercicio nos indica graficar las siguientes funciones, hallar las ecuaciones de las rectas tangente a las gráficas en los puntos que se indican y verificar lo realizado con el software pragmático. La expresión analítica de nuestra función de trabajo es y igual a f de x igual a menos x al cubo más 2 y nos indican que trabajemos y busquemos la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa x igual a 1. Y nos indican que trabajemos y busquemos la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa x igual a 1. Bueno, nosotros vamos a necesitar trabajar con un punto, pero recordemos que un punto siempre tiene coordenada en x, que en este caso la conocemos, y coordenada en y, que aún no la conocemos. Entonces debemos determinar esa coordenada y. El punto de tangencia, recordemos, va a ser un punto que pertenezca a la recta tangente, pero también va a pertenecer a la función. Por lo tanto, podemos encontrar esta coordenada y reemplazando x en la función. Es decir, podemos encontrar la coordenada y si hacemos f de x sub 0 que vale 1. Entonces, donde dice x en la expresión analítica, reemplazamos por 1. Realizamos la cuenta, menos 1 al cubo más 2, esto nos da 1. Es decir, que nuestro punto de trabajo tiene coordenadas 1. ¿Cuál es el próximo paso? Vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente. A la pendiente de la recta tangente la vamos a simbolizar con una m y le vamos a escribir una t como subíndice. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente? Aplicando la interpretación geométrica de la derivada, porque sabemos que si a la derivada de la función f la evaluamos en un punto, vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces, encontremos en primer lugar y prima la derivada. Como la función es una suma algebraica, derivamos término a término. La derivada de menos x al cubo es menos 3x al cuadrado y la derivada de 2 es 0. Es una constante, no hace falta que la escribamos. Entonces, la pendiente de la recta tangente va a ser igual a la derivada valuada en el punto de trabajo, valuada en 1. Donde dice x en la expresión analítica de la derivada, ponemos 1. Entonces nos queda menos 3 por 1 al cuadrado y eso nos da como resultado menos 3. Entonces, tenemos ya la pendiente y tenemos el punto de paso de la recta. Por lo tanto, determinemos la ecuación de la recta tangente. ¿Cómo se hace esto? Aplicamos la formulita y menos y sub 0 igual a la pendiente por x menos x sub 0. ¿Quiénes son y sub 0 y x sub 0? Las coordenadas del punto de trabajo. Reemplazando, ¿qué tenemos? y menos 1 igual a menos 3 por x menos 1. Vamos a hacer el pasaje de término. Este 1 que está restando pasa al otro lado sumando y acá vamos a aplicar propiedad distributiva. Por lo tanto, tenemos menos 3x más 3 más 1. Podemos juntar estos dos términos y llegamos a la conclusión de que la ecuación de la recta tangente en este punto de tangencia es y igual a menos 3x más 4. Acá yo hice la representación gráfica de la función f, que es una función polinómica, su dominio es el conjunto de los números reales, y representé la recta tangente. Fíjense que se nota que el punto de tangencia es justo el que determinamos, que tiene coordenadas 1 en x, 1 en y. Bueno chicos, espero que se haya entendido. Sigan practicando con los demás incisos del ejercicio y nos estaremos encontrando en un próximo video.